vale y posterior a ello pues yo sacaré me lo pasan el grito y hacemos unos guapos lo subimos al youtube la reacción de mi gente de mis suscriptores a mí igual exactamente el oro de los factores no altera el producto dice que les gusta más cuando está lloviendo ver gotitas o vergototas dice ver a tu mamá y tu hermana bailando supongo bueno las dos son rubias xd bueno no porque en contexto a la rubia pero ya sabes a quién me refiero xd la rubia usualmente tiene pelo rubio y yo emilia lo tiene rojo creo no o de cual fume si mira a no si también es rubia pero lo tiene naranjita nada más vale a la descarga de porno porfa yuki cuando se mete así me jode la partida con la serpiente es inútil y se mete a una de la yota no no le puede hacer daño vale entonces eso me rompe las pelotas a mí porque no puedo recargar cada vez por eso bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol buenas bienvenido de hecho mi caú tiene como 30 de maestría mira cuando hace esto es cuando me rompe las pelotas en serio a ver si hago las cosas por hacerla vale dice la voz en inglés del cacao es la voz en inglés más hermosa que he escuchado en todo mi vida no la de español es mejor dice se ve mejor como si dice di una xd traje desinstalalo desinstalalo tower mondongo lo que vamos a ver es un caso que si has caminado a mi lado durante un tiempo y posees una pizca de buena memoria recordarás lo toqué pero de manera muy somera en el año 2019 en 2021 en 2021 toca descubrir que lo que empezó como algo relativamente pequeño se convirtió en un monstruo lo que se convirtió en los maestros la que se convirtió en los maestros en los maestros la que se convirtió en los maestros el mechazo y el mechazo Pues como última despedida quiero dejar esto de recuerdo solo escucho. Gracias por ver el video.